Hubo movilizaciones en todo el país, unas más grandes, una más pequeña, solo en dos hubo represión. En el resto, todas se llevaron en paz, lo cual demostró que la violencia no está del lado de la oposición, pero también demostró, en mi opinión, que el gobierno está sintiendo el espuelazo que significa esta razia represiva horrorosa que lo coloca como un régimen matón ante el mundo. Eso no es bueno porque hasta los amigos no quieren andar con matones, hasta los amigos se te voltean. Ayer detuvieron a una periodista de una cadena, esto habló Caracas, de una cadena ecuatoriana. La muchacha estaba resguardada y salió porque estaba cubriendo ella directamente todo el quehacer de María Corina Machado y llegando a su casa, su lugar de resguardo fue detenida por un grupo de encapuchados. También ayer unos vehículos de alguna fuerza pública no identificada intentaron detener a Juan Pablo Guanipa, quien salía del evento en una motocicleta y el motociclista logró evadir a los funcionarios de no sabemos qué cuerpo de seguridad y él logró llegar a su sitio de resguardo. Todos están resguardados. Todos están resguardados, esta es una realidad. Todos están resguardados. Ayer fue detenido otra periodista, otro periodista, también el alcalde del municipio Mejía del estado Sucre, fue detenido. Detuvieron a una mujer que escribió Libertad con harina de clap. Voy a leer un poco la nota cuando avancemos un poco hacia ella. Detuvieron y liberaron al activista LGBTQ más Yendri Velázquez en Maiketía. Él iba hacia Ginebra a un evento y fue detenido. Luego fue liberado. Detienen a la coordinadora del voluntariado de mujeres con María Corina Machado y Edmundo González en el Orsa, en el estado Apure, detienen al periodista y activista José Gregorio Camero en el Huarico. Son detenciones que hemos tenido ayer, pero no se usaron ayer los bloques de guardias nacionales y de policías. No fueron usados ayer. Creo que el gobierno pareciera, pareciera que ha decidido bajarle un poco el tono, por lo menos ayer así lo hizo, el tono a la horrible violación de derechos humanos que venía cometiendo en los últimos días. Así que ha sido sumamente fuerte, sumamente descarada por encima de todo. También quisieron detener a Andrés Velázquez el día de ayer. No lo lograron, supuestamente intervino de esa solorza, nos detuvieron finalmente al señor que trasladó a Andrés Velázquez, al señor que le sirve de chofer, de taxista en Caracas. Hoy el pitazo, el pitazo, el pitazo publica, les recomiendo la lectura, vamos a publicarlo en tercera voz, publica una nota donde indica que la rectora. La rectora, la rectora Aymen Nogal, saltó la talanquera. Según el pitazo, ella venía teniendo un comportamiento un tanto esquivo que se verifica el día de la elección cuando no le contestó el teléfono a nadie más. Solamente, supuestamente le contesta el teléfono ayer o los últimos días a la coordinadora electoral del partido al que supuestamente pertenece. Ayer fuentes del nuevo tiempo me decían, saltó la talanquera, se fue con el gobierno, la señora. Veremos si ella responde a este señalamiento que le hace hoy en una investigación bien hecha, por lo menos el relato está muy bien escrito por parte del pitazo. Veremos si Manuel Rosales ha enfrentado una traición por parte del nuevo tiempo. La confianza que el nuevo tiempo pudo haber depositado en esa señora fue o no fue o no traicionada. Pero en todo caso, el trabajo del pitazo, que lo recomiendo su lectura, detalle a detalle, es muy, muy revelador. Es muy revelador del comportamiento de la señora Aymen Nogal. María Corina Machado, entonces, la violencia es pretender enterrar la verdad y no vamos a renunciar a nuestro derecho a la protesta cívica. María Corina Machado, no nos vamos a resignar, vamos a hacer valer la verdad. En el evento de ayer habían monjas, van monjas. Por cierto, interesante leer, mis queridos amigos, el documento firmado por los dos cardenales venezolanos. El título es, o uno de los títulos o de los subtítulos es, no podemos ser una iglesia silenciosa frente a lo que pasa. Ese subtítulo, en mi opinión, es una autocrítica o una crítica interna a algún grupo de sacerdotes venezolanos que se puedan, que pudieron haber decidido callarse o hacerse cómplices del régimen. Ese subtítulo fue muy fuerte, muy fuerte. No podemos ser una iglesia silenciosa. Ayer, el Papa, en el Ángelus, en la homilía de la tarde, en el mensaje llamado Ángelus, el Papa pidió por la paz de Venezuela y pidió que se arregle el contencioso venezolano. Fue la primera declaración que ha dado el Papa a favor de la solución del problema en Venezuela. No se hizo parte, como los dos cardenales venezolanos sí se hicieron parte y reconocen que estamos frente a un fraude. Así que tenemos algunas diferencias notorias dentro de la iglesia católica. El Papa, que da una declaración más o menos equilibrada, quizás no quiere salirse de ser posible fiel de la balanza en una negociación. Son los dos cardenales venezolanos que dan una posición fuerte, fuerte frente a la el fraude, pero también frente a su propia iglesia que señalan de poder de no ser, de no comportarse de un modo silencioso frente al problema. No sé qué está pasando dentro de la iglesia venezolana, pero algo está pasando dentro de la iglesia venezolana. Imagino este mensaje fue demasiado dirigido a García, dirigido a García. Cientos de miles de venezolanos desafían el cerco a Nicolás Maduro para arropar a María Corina Machado. Edmundo González aseguró que la decisión que tomaron los venezolanos será respetado, respetada. Esto fue en un mensaje que dio Edmundo González el día de ayer. Él no está asistiendo a los actos o por lo menos no asistió al acto de ayer. ¿A qué se le debe esto? Evidentemente está tratando de protegerse al máximo. Él el candidato ganador, porque Edmundo González es absolutamente el candidato ganador de este proceso electoral que se dio en Venezuela el 28 de julio, pero se está resguardando. Se habla de que el gobierno de hoy pudiera haber una reunión entre Lula, Petro, Andrés Manuel López Obrador y Nicolás Maduro. Se pudiera haber dado en las últimas horas o se está por dar esa conversación para definir un poco hacia dónde tomar la ruta. Las especulaciones que hay de gente bien informada, pero evidentemente especulativa, indican que el gobierno va a solicitar o se va a abrir una negociación de la cual va a ser parte Edmundo González Urrutia, pero de la cual no va a ser parte María Corina Machado, que es archienemiga del gobierno de Nicolás Maduro Moros y de Nicolás Maduro. Por lo tanto, el gobierno la ha decretado su archienemiga. Ella... En todo caso, es lo que afirma la gente que especula sobre este tema. Ella no va a participar en las negociaciones. Hoy vimos, vi una entrevista que le hicieron un medio. Una entrevista, por cierto, estaba muy incómodo. Tenía muy poca audiencia. Tenía como 40 personas en la audiencia. Creo que eso lo tenía incómodo a Andrés Gizarra. Andrés Gizarra no fue muy positivo en términos de cómo solucionar la situación venezolana. O no quiso soltar datos al periodista que lo estaba entrevistando. Pero afirmó, confirmó lo que él piensa y lo que piensa mucha gente, que estos tipos no están dispuestos a entregar el poder. Que no van a entregar el poder porque el costo de salida es muy alta y porque están demasiado acostumbrados. Que ya no es un gobierno, que es una cúpula. Una cúpula que pudiera usted colocarle a objetivos de todo tipo. Pero estamos frente, ya no a un gobierno con fisonomía democrática, sino a una cúpula que utiliza la fuerza para quedarse en el poder. Ayer es muy odioso, como siempre, el señor Diosdado Cabello poniendo en actividad...